Gracias a usted por su preferencia, hablamos ahora de lo que está pasando con el relleno sanitario que tiene que tener La Paz. Si existe una propuesta, a continuación queremos que usted la vea. El alcalde y los comunarios de Mecapaca ofrecieron cuatro sitios para que La Paz instale su nuevo relleno sanitario. Dentro de poco deberá cerrar el de Alpacoma, tal como se comprometió la Alcaldía de La Paz después de la crisis que puso a la sede de gobierno en alerta sanitaria en enero. Se llama Cabecera del Valle, es el sector, el distrito, uno de los distritos de Mecapaca, es un piso de altiplano, entonces estamos por lo menos a una hora o menos de una hora. Nosotros estamos plenamente de acuerdo para trabajar, que nuestra ciudad de La Paz, que esté limpio, que todos seamos unidos, La Paz y provincias, que no estemos marginados. El presidente del estado anunció que las reuniones con autoridades del municipio de Mecapaca se vienen realizando desde hace semanas. Gestiones para que el pueblo paseño no tenga problemas de basura, dos meses ya van terminando. Y saludo esa voluntad de la Alcaldía de Mecapaca, como a través de sus dirigentes, de cómo dar espacios para el nuevo relleno sanitario. La última decisión la tiene el alcalde Luis Revilla y su equipo. Información de la página institucional de la Alcaldía de La Paz señala la existencia de 14 ofertas de terrenos para la instalación del nuevo relleno.